Saludos amigos y amigas bienvenidos a este su canal informativo gracias por visitar y apoyar el canal dios los bendiga empecemos con las noticias de hoy antes de empezar con la noticia te invito a que te suscribas al canal es gratis y si ya estás suscrito te invito a que actives la campanita para que se te avise cuando subimos un nuevo video al canal confirmado evo morales una vez escapado a méxico y asilado allí ahora escapa sin demora al país de argentina pidiendo allí refugio el canciller argentino felipe sola afirmó que el exmandatario boliviano llegó a argentina para quedarse allí como refugiado en el país el expresidente de bolivia evo morales salió de méxico el exmandatario boliviano dejó méxico evo morales viajó al hermano país de argentina evo morales anunció en una rueda de prensa que llegó a argentina para seguir luchando por los más humildes añadió el exmandatario que está más fuerte y animado que nunca este fue el primer mensaje del exmandatario de bolivia evo morales después de aterrizar en el territorio argentino según los medios de comunicación de argentina el exmandatario de bolivia evo morales ha pedido refugio en argentina se quedará allí como refugiado en argentina evo morales estuvo un tiempo como asilado en méxico el expresidente de bolivia evo morales también viajó a cuba para una revisión médica evo morales hoy refugiado en argentina dijo que seguirá luchando con más fuerza que nunca desde allí desde su refugio en el país hermano de argentina el exmandatario de bolivia evo morales todavía tiene esperanza todavía sueña con seguir siendo presidente en el país boliviano evo morales sueña con regresar y apoyar y defender y cuidar a sus indígenas allí en su país bolivia no está claro si evo morales permanecerá allí en el país argentino por más tiempo que en el país mexicano bueno amigos y amigas estas fueron las últimas noticias nos vemos en el próximo vídeo chau chau chau